Soy zurdo porque toda mi vida he sido zurdo Por la misma convicción que soy peronista Porque casi toda mi vida lo he sido Creo fervientemente que no todo peronista es igual a otro Y creo que todo movimiento popular y todo dogma popular Puede ser alterado por el curso de los pueblos rebeldes que se emancipan Cuando ve que algunos dogmas retrasan, atrasan O incluso son reinterpretados o cooptados Por los mismos que luego de aburguesarlos Los vuelven conservadores Vivimos épocas donde Si una mentira la cree todo el mundo se vuelve verdad Y si una verdad no la cree nadie Se vuelve mentira Son esos momentos de la vida donde Los hombres mueren de pie Y Los tiranos esperan Que los que van de rodillas a rogar por sus vidas Les laman las manos Y asesinen A los verdaderos compañeros Del campo popular rebelde Muchísimo que decir Sin tiempo para decirlo Hace demasiados años que merezco un extenso descanso Que no he tenido Si lo que hay que decir es la verdad Dudo que alguna persona haya trabajado tanto como yo en mi vida Y a Resumen de cuentas Con tan poco rédito Pero Los goles no se merecen Se hacen Incluso Si uno los hace Y se los adjudican a otro Es decisión del referí Y si pasa siempre lo mismo porque el partido está comprado No creo que sea Necesario Aclarar que Alguna vez Hubo un estadio que vio Como fue verdaderamente el partido Si Hubo que callar a tanta gente Lo mejor que se puede hacer Es dejar Que se abracen a su cobardía La Atesoren En sus recuerdos Y La cuiden mucho Porque Lo más interesante que yo he aprendido en mi vida Es que Ninguna vida Que se sostiene Por cobardía Es una vida real Porque en el Primer momento Donde Uno por cobarde Logra salvar su vida La ha perdido para siempre Y ya no es suya Prefiero morir Siendo libre Que vivir arrodillado Entonces M Hazucnie